Corte informativo Notimex El jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, afirmó que México ve en la globalización una fuerza positiva para el desarrollo y el progreso, y hoy en día tiene una de las economías más abiertas y globalmente integradas del mundo. Un total de 65.6 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en todo el mundo en 2016, la cifra más elevada en la historia, según un reporte del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, presentado en un simposio en Roma. El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calf, informó que el 20 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que legaliza el uso de la marihuana para uso terapéutico. Un grupo de 25 estudiantes politécnicos representarán a México en una gesta de destreza en ingeniería y negocio sobre un prototipo de automóvil de carreras Fórmula 1 que es de competencia y de alto rendimiento. El club de fútbol Toluca anunció de manera oficial el partido por el festejo de los 100 años de su fundación, a celebrarse el próximo 25 de julio frente al conjunto español Atlético de Madrid. La banda estadounidense Kings of Leon anunció que abrió una segunda fecha en la Ciudad de México para el 4 de noviembre próximo en el Palacio de los Deportes. Para conmemorar el centenario del natalicio de su fundadora, Amalia Hernández Navarro, el Ballet Folclórico de México ofrecerá una función especial el próximo jueves 22 de junio a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México. Notimex. Comunicación global.